Al rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuyo, patria. La patria. Hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. readilyemente. Comencemos. Gracias.